El cobrador cayó en la trampa como el mejor, entró solo en buen dominicano, sin embargo hay una verdad detrás de todo esto que aparentemente Roque Espaillano quiere que nosotros sepamos y magistralmente intenta manejarlo, no quería caer en esta conclusión, sin embargo las declaraciones que acabamos de ver de Roque que les voy a compartir nos han llevado a tomar esta posición, esta conclusión, porque es la única lógica en la que podemos ampararnos sin embargo, sin embargo, la trampa está servida, está servida como una distracción y Roque Espaillano, repito, entra desbocado en este gancho que lo había advertido en otros cortes donde Roque seguía enfocándose de esa manera, viendo fantasmas apuntando sus cañones a enemigos que no lo son, que son herramientas mediáticas, Daniel Cantra, Nuria Piera, son una distracción y Roque no debería estar enfocado en ellos porque está perdiendo su tiempo y está cayendo en la trampa de hacerlo perder el tiempo y en lo que el hacha va y viene y el tiempo se pierde su imagen, su perfil y su proyecto se van desmoronando y él no se da cuenta pero yo quiero que ustedes vean primero las declaraciones del cobrador por aquellos que aún no las hayan escuchado o visto para luego comentarlas y explicarles por qué, cómo se sirvió la trampa qué es lo que Roque busca, por qué Roque cayó en esa trampa y qué es lo que busca ocultar la verdad detrás de todo esto, escuchemos es que yo jamás me arrodillaré ante ese oro corruptor aquí que cada quien pague sus culpas y el tiempo nos traerá la verdad y la pondrá delante de este pueblo más temprano que tarde es doloroso ver como personas que en el pasado defendieron causas que denunciaron lo que estaba mal, que se colocaron del lado de lo correcto el boato, el lujo, la ostentación, los males de esta época han infelizmente vencido a más de uno me refiero a la señora Nuria Piera a quien he dado instrucciones a nuestros abogados para que procedan a demandarla por infamia e injuria contra mí y que sepa ella y todos los demás que yo estoy completamente listo para fiscalía o no fiscalía, para el poder o no el poder para lo que quieran, porque no solo soy inocente sino que también estoy del lado correcto de la historia yo no soy yo, yo soy un símbolo de los dominicanos que no nos arrodillamos ante el poder que no callamos lo que está mal hecho y obviamente eso tiene un precio y ese precio yo estoy dispuesto a pagar con intereses y mora si fuera necesario de esto es lo que se trata y no solo la señora Piera quien sea llámese como se llame y si tenemos que en esta época moderna acudir a los métodos que la ciencia nos proporciona para poner todo clarito delante de este país y que se sepa quién es quién, quién fue correcto y quién brincó la tablita ya sea en Santiago o en Río de Janeiro también estoy listo para eso sin miedos y sin titubeos porque este corazón está limpio y esta conciencia no tiene nada de que avergonzarse vamos arriba, yo estoy listo pero cuando comience esto que nadie me saque más adelante una bandera blanca porque la guerra será total con la verdad y la ley pero guerra total no hay otra opción para mí Ustedes pudieron ver y escuchar ahí las declaraciones de Roque Español Mareo en buen dominicano y yo quiero compartirles a ustedes mi pensamiento con relación a eso porque le advertía constantemente a Roque que este ataque deliberado lo mirara estratégicamente que esto no viene simplemente de un ataque político de que el gobierno lo esté atacando porque sí yo sé que el gobierno está más detrás de eso yo sé que al gobierno no le convenía que Roque alara electoralmente algunos votos porque se los restaba a él pero esto no es suficiente para que se arme esta treta y dije aquí, analicé en su momento que Roque para mí lo que hizo fue amenazar el estatus quo un estatus quo aquí gobernado por una claque de poder mediático empresarial de recursos financieros que tiene políticos que tiene financia a los partidos políticos lo tiene en sus manos donde hay un grupo de empresarios y políticos que están en esa claque y al Roque meterse en el medio sin previo aviso sin previo aviso al respecto sin el consentimiento de esa claque entonces lo están desmontando de esta manera y están utilizando sus herramientas sus medios de comunicación entonces si Roque se distrae atacando viendo como enemigos a estos medios a estos periodistas esta pelea de Roque con Nuria no es más que una distracción una distracción para Roque porque en lo que él pelea con Nuria ellos siguen destruyendo lo que él construyó en esta contienda electoral ese 1.3% esa 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 articulación de una propuesta alterna al sistema de partido tradicional que controla esa claque empresarial entonces al ser tan evidente eso para mí al advertirlo por aquí por la quinta parte en los medios que participo digo yo bueno si yo lo estoy viendo y tan evidente y tan simple supone que Roque y su equipo deben verlo y no deben perder el tiempo batallando con una finta con una distracción propuesta como lo es Nuria para el tema de Roque fue una ficha que movieron para que él reaccionara exactamente como lo está haciendo para que en lo que él discute con Nuria Nuria le saca dos capítulos más él la somete van a los tribunales y en lo que eso sucede Roque va decayendo ante la sociedad que lo apoyó que lo aupó se va destruyendo más su reputación ¿por qué? porque lo único que le ha exigido a la población dominicana que le apoyó es que explique eso de lo que lo acusan y el hecho de que él caiga tan ingenuamente en esta trampa me lleva a reflexionar lo siguiente y se los comparto Roque entonces se está prestando el juego porque tiene temor de responder lo que se le está exigiendo que responda Roque está haciendo el juego de la distracción porque como estaba en silencio en estos últimos días y no había hablado estaba de alguna manera buscando la forma de ganar tiempo para dejar eso atrás y para no referirse a esos cuestionamientos él había pedido tiempo y yo le había emplazado de que tenía que hablar de que tenía que hablar transparente y convincentemente de ese tema específicamente del tema moral que el dominicano aunque tenga doble moral es muy delicado con eso hable claro del tema que lo acusan de su hijo lo otro circunstancial del negocio con Ramfi eso lo dijo el mismo Ramfi en un canal de YouTube se le escapó que él hizo un negocio y se hizo la Harakiri y aparece ahora un empresario que supuestamente lo estafó eso es circunstancial esos son intereses ahora lo del hijo no entonces la gente está esperando que hable de eso Roque que se exprese de eso que explique eso entonces yo ahora caigo en lo siguiente si Roque decide hacerle el juego aquí es uno de dos Roque está aprovechando mediáticamente este conflicto que le regalan de gratis y coge ese amague para ganar tiempo para decir bueno me estoy defendiendo de los ataques feroces empecé con Nuria la estoy sometiendo por difamación en juria y lo que hace eso se articula o mira a ver si lo otro queda en el pasado y no hay explicaciones de eso un error catastrófico ingenuo parece que no tiene equipo de asesor porque la gente lo que dice va a seguir Roque porque tenemos rato dándote días esperando que tú vengas a hablarnos de eso para que tú vengas a darnos una explicación de eso entonces no hablas y cuando hablas de despacho hay que responderle a Nuria en serio empezar una batalla con Nuria cuando políticamente tu enfrentamiento tu batalla nunca ha sido con ella tú vas a convertir tu batalla política electoral en una batalla mediática con un medio de comunicación eso es ingenuo eso es quererle verla a uno la cara de pendejo entonces esa es una se fue en el amar ingenuamente o dos que es la que yo me estoy inclinando más ahora Roque tiene una estrategia un fin con este enfrentamiento con Nuria vio una oportunidad de escapar a dar una explicación aparentemente tiene algo de lo que le han acusado que él siente que no le va a favorecer cuando se sepa la verdad entonces Roque que ha sido enfático diciendo que es transparente que no tiene nada que perder que está del lado correcto de la historia le hace un flaco servicio a esa narrativa cuando insiste en callar en desviar la atención de eso que le acusan porque lo más simple lo más pragmático y lo más contundente habría sido dar una declaración al respecto inclusive inclusive una declaración contundente con ausencia de alguna evidencia porque la ley dominicana las leyes la condición dominicana lo que establece es la inocencia no la culpabilidad previa la inocencia previa y el que me acusa a mí de algo tiene que demostrar que soy culpable destruyendo mi presunción de inocencia y quien está destruyendo la presunción de inocencia de el cobrador es Roque Espallá haciendo caso omiso a dar respuesta a estas acusaciones siendo esquivo con estas acusaciones y despachándose ahora con una guerra campal en contra de una acusación mediática que todo el mundo todo el mundo en opinión presentó apoyo moral a Roque Roque iba a todos los medios de comunicación a decirle ladrón corrupto a todo el mundo los canales de youtube que los recibían los medios de comunicación el IVA bueno son los partidos de sistemas no sirven son una donna son una sinvergüenza y cuando se dicen a usted usted se dobla se desaparece no da la cara eso es hasta antiestratégico salga y defiéndase y de una postura firme y más de la mitad de los que le apoyaron le van a creer sin prueba y luego entonces empieza a articular alguna evidencia para aquellos que no le crean pero esconderse desaparecer no dar la cara le juega en contra yo espero tener la oportunidad de verlo frente a frente de entrevistarlo de cuestionarlo y decirle mire le voy a adelantar los cuestionamientos ahora no a mi no me interesa lo que dijo Juan Lamur lo que dijo Daniel Cántara lo que dijo eh Nuria no de ese expediente que salió ahora que existió del 2008 en una relación con su hijo eso fue desestimado en que contexto que hay de verdad en eso usted es una persona sana usted no hizo nada de eso usted no lo devela porque denme una explicación dígame que usted no habla de eso por el bienestar social y el desarrollo de su hijo y la gente que cree en usted le va a creer eso pero dígalo cada día que pasa que usted le corre a dar una explicación a dar la cara a enfrentarse a los cuestionamientos como lo hizo durante toda la campaña y ahora se desaparece lo deja muy mal parado y entonces usted cayó en el gancho de su enemigo de su verdugo y le salió del juego o está aprovechando la estrategia de su verdugo a costa de su reputación para que esa situación de antaño no le llegue más allá de la reputación y usted quedarse como víctima bueno me destruyeron mi carrera política porque les fui una amenaza política pero no aquí hay más que eso aquí hay un tema de 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 credibilidad que está en juego que usted se está jugando en contra que usted mismo está siendo cómplice de su verdugo en contra de su reputación y su proyecto presidencial no solamente Ramf Ramf se la puso fácil cuando confesó el mismo se auto incriminó en un supuesto negocio con usted verdad con el fin de joderlo eso fue muy evidente y le jugó en contra a él y usted ni siquiera eso aprovechó para entonces salir en su defensa de eso conjuntamente con lo otro de su hijo los invito a darle me gusta a comentar a compartir y a suscribirse pero sobre todo active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto de su hijo de su hijo de su hijo de su hijo Gracias por ver el video.